Hoy estamos en Espacios Decoración en la calle Medinaceli, un lugar donde no solo venden muebles, también ofrecen ideas. Hola Celia, ¿qué tal? Hola Fernando. Buenas tardes. Buenas tardes, va a la tienda chula que tenéis aquí. ¿Has visto? ¿No la conocíais? No la conocíamos y la verdad es que con un montón de ambientes, ¿no? Sí, normalmente tenemos ambientada la tienda en diferentes espacios. Como habéis podido ver a la entrada, tenemos una cocina y un salón. Aquí podéis ver los diferentes dormitorios que tenemos, los de matrimonio, los juveniles y las diferentes entradas que veis. Bueno, casi 10 años ya en Soria, pero ¿qué es Espacios Decoración? Espacios, bueno, es una tienda que nosotras creamos para hacer proyectos de decoración integrales, desde la cocina, los dormitorios, los accesorios, cortinas, sábanas, de todo, como podréis ver. Dos mujeres emprendedoras, ¿no? Dos mujeres emprendedoras. Y pioneras, supongo, en su momento. Sí, sí, y además no en la mejor época que la montamos, porque estábamos en plena crisis cuando montamos esto. Y seguimos, aquí seguimos y espero que para muchos años. Bueno, en calle Medina Celi, aquí puede venir cualquier persona que tenga, pues, desde una casa que ha reformado o un piso nuevo que ha comprado a hacer un proyecto integral, pero también a comprar, pues, pequeños objetos, ¿no? Sí, y regalo tenemos absolutamente de todo. Podéis encontrar todo tipo de regalos, como podréis ver. A veces pensamos, ¿no?, que la decoración es como una, algo que cuesta mucho dinero, pero realmente por muy poco dinero se pueden comprar objetos, pues, para mejorar el salón, para el baño, para todas las estancias de casa. Hacemos todo proyectos de decoración. Es verdad que trabajamos mucho con catálogo porque la tienda no es muy grande, entonces trabajamos, tenemos muchas casas en exclusividad y trabajamos más bien en mueble de alto nivel, ¿eh? Hay reformas que hacemos, por ejemplo, para casas de alquiler y demás, pero lo que en la tienda tenemos es un nivel medio alto. Pero vuestros servicios, sobre todo como decoradoras, están dirigidos a cualquier persona, ¿no? A cualquier público, a cualquier público. Hacemos proyectos de decoración y ayudamos a todo el mundo que quieras. Bueno, ya que estamos aquí, cuéntanos un poco cuáles son las tendencias en decoración en esta temporada. Pues hemos estado mucho con los blancos y los negros, los grises, que eran colores más fríos. Ahora empezamos a ver ya tonos mucho más cálidos. Se sigue llevando el blanco muchísimo, pero empiezan a ver los toques arena y cosas así, y luego los mezclan mucho con colores. Ahora se lleva mucho los verdes botella, que estamos viendo ahora mucho. Y bueno, pero siempre en tonos muy neutros, y bueno, es lo que veis aquí. Luego también está el gusto de cada persona. Cada persona luego te marca lo que ellos quieren. O sea, que si a alguien le gustan mucho los colores, pues intentamos hacer proyectos de decoración, como le guste el cliente a cada uno. Me consta que os inspiráis también en las tendencias que llegan de ciudades como París, por ejemplo, en ferias importantes del sector. Sí, vamos todos los años a una feria. Hace dos años estuvimos en la feria de París, el año pasado estuvimos en Oporto, y este año, si Dios quiere, iremos a Milán. O sea, la vuestra es una profesión en constante actualización. Sí, siempre nos gusta. Siempre estamos en Valencia, Zaragoza y Madrid. Pero cuando ya hay ferias de alto nivel, nos vamos, nos vamos. Ahora ya estamos empezando y este año nuestra meta es irnos a Milán. Bueno, aparte de muebles, vosotros lo que también ofrecéis aquí en Espacios de Coración son ideas, que eso es muy importante. Sí, yo creo que es nuestro trabajo, ofrecer las ideas, abrirle a la gente las tendencias que se llevan e intentar convencerle lo que mejor le va a quedar en su casa. Yo creo que es lo nuestro, el trabajo fundamental nuestro es eso. Vemos aquí a tu compañera que creo que está trabajando en un proyecto. María, está haciendo un proyectito de decoración. ¿Qué tal, María? Hola, María. Buenas tardes. Esta es como la primera fase, ¿no? Aquí vengo yo, te digo, mira, tengo este piso, toma los planos. Sí, aquí el cliente nos trae los planos, lo plasmamos en el ordenador, metemos la planta y luego vosotros veis los alzados, los colores que queréis y ya nos vais indicando a vosotros qué es lo que realmente queréis. Imagino que hay soluciones para todo tipo de pisos porque algunos son más difíciles, ¿no? Por la forma en que están construidos, la disposición. Hay pisos muchísimo más fáciles de decorar que otros. Pero bueno, imagino que al final pequeños elementos, por ejemplo, la iluminación, una buena iluminación, el color acertado, ¿no? La iluminación es fundamental, fundamental, fundamental. Para mí luego, realmente lo bonito de la decoración no son los muebles en sí, es el saberlo plasmar porque muchas veces vas a casa donde has dejado unos muebles espectaculares pero si no lo sabes vestir es como si estuvieran tirados. Realmente lo bonito que es, es el vestirlo aquí mismamente que estáis viendo el dormitorio. Pues lo bonito del dormitorio, los muebles son muy bonitos, pero la colcha, los cojines, las lámparas, todo lo que le acompaña realmente es lo que hace la estancia bonita y, vamos, para mí, acogedora y es lo que realmente queda bonito. Pues si te parece, me gustaría que vayamos a ver un poco el resultado, ¿no? De lo virtual a la realidad. Ay, nosotros encantados de que podáis ir a ver lo que estáis viendo en el ordenador, plasmarlo a la vida real. Muy bien, pues si nos enseñáis, encantados. Pues muchas gracias. Estamos ahora con María, aquí en uno de los pisos donde habéis trabajado, en concreto en este, habéis llevado a cabo el proyecto integral de decoración. Cuéntanos un poquito el resultado, que la verdad es que ha quedado muy, muy bien. Bueno, pues ahora mismo estamos en el salón. Entonces, bueno, como veis, no es una estancia excesivamente grande. Realmente, el cliente nos pedía algo cómodo para estar, él quería una televisión grande, entonces nos hemos adaptado un poco a los gustos y a lo que él necesitaba en estos momentos, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho aquí un poco es la iluminación para destacar un poco y salir un poco de lo común. Hemos bajado un poco el tucho de escayola, entonces le hemos metido unos leds por dentro y esa va a ser la iluminación principal del salón. Hombre, como todavía no se ha terminado del todo, algún auxiliar siempre luego a la hora de ver la televisión es muchísimo más cómoda. Pero la principal y la que nos marca es esa. Y en decoración lo que hemos hecho es plantearle un muelo de televisión entero. Ahora vuelve un poco la moda de un poco más cerrado. Los blancos y los negros es lo que él, sobre todo, quería. Entonces, con esos colores, metiéndolo un poco el azul, que lo tenemos en la alfombra, en los sillones, pues hemos jugado un poco por meterle algo más de color. Lo que veis, un sofá de tres plazas amplio, que es extensible, es eléctrico y relax. Dos silloncitos de cara a la ventana para que, bueno, pues decorativamente quedan mucho más bonitos. Y luego lo que tenemos aquí es una mesa también, porque... No había espacio, ¿no? Para la típica mesa de salón. ¿Y aquí cómo lo habéis solucionado? Efectivamente. No había espacio para una mesa de comedor, pero él sí que quería, pues si vienen amigos, eso, cenar un día, que quepan unas seis o ocho personas. Y esta mesa es de un metro por 40, pero se convierte en una mesa de 2,40. Entonces caben 8 o 10 personas perfectamente. Muy bien. Así recogida, la verdad es que se integra bastante un poco en el espacio, ¿no? Sí, los acabados van un poco en consonancia con el resto, grises, blancos, y es una pieza que queda bonita en el salón, se adapta al resto, no ocupa nada, pero en un momento dado se abre y caben las ocho personas para cenar. Bueno, pues si te parece, vamos a ver ahora, por ejemplo, el dormitorio principal, con una sorpresa de aquí nada más entrar, ¿verdad? Este vestidor, ¿no? No sé si es una cosa que también pidió el cliente o sugerencia vuestra. Pues a ver, él sí que quería un armario grande, claro, para él, pero él en un principio lo que había aquí eran dos armarios mucho más pequeños integrados en la habitación, entonces lo que se hizo fue mover la columna que estaba, tirarla, y hacer muchísimo más grande el espacio para ganar un armario mucho más grande. De acuerdo. El espacio del dormitorio, si ahora pasáis, se ha hecho más pequeño, pero cabe perfectamente una cama de 1,50 y con sus dos mesillas. Destaca mucho sobre todo la iluminación así decorativa, ¿no?, del cabecero. Sí, se ha intentado trabajar muchísimo la iluminación en esta casa, entonces eso mismo, esa luz que no molesta para levantarte por las noches, yo creo que es la ideal para... queda bonita y no molesta, aparte de luego sus lámparas para poder leer o que te dé algo más de luz. Es quizás la iluminación en lo que menos tendemos a gastar cuando decoramos un piso, a pesar de lo importante que es, ¿no?, que te puede realzar una estancia o todo lo contrario incluso. Ya no el precio, a la gente le cuesta mucho ver la iluminación y hacerse a la idea de cómo quedaría una lámpara o no, entonces en eso nosotros sí que insistimos muchísimo, que es muy, muy importante a la hora del acabado de una estancia, es primordial. Bueno, María, vuestra labor llega a todas las estancias de la casa, incluido los baños, ¿no?, como el que tenemos aquí. Sí, aquí el cliente quería una bañera, era su primordial deseo, entonces lo que hemos hecho era un poco ajustarnos a ella, el baño se ajusta sobre todo a la bañera. Seguimos con unos colores de que era su predilección y hemos jugado con los espejos, con las luces, como veis, que también son algo diferente y dejar bastante espacio para tener espacio suficiente para moverse. O sea, es un baño bonito pero funcional, que es lo más importante, ¿no? Sí, al final el baño un poco y la cocina, que luego la veremos, marca un poco eso, el que sea bonita pero sobre todo que sea muy funcional porque es de las estancias de la casa que más se usan. Bueno, María, la verdad es que esta casa tiene un pasillo muy largo y también el tema de la iluminación juega un papel importante, ¿no? Sí, esto es idea de ferias, que es lo que os comentaba Celia también antes, que intentamos movernos mucho para conseguir las ideas y las últimas tendencias y es una de las cosas que vimos en Casa Decor, que se celebró todos los años en Madrid y nos encantó. Y como este chico nos ha acompañado bastante en nuestras ideas y lo que él quería, pues la verdad es que se ha probado a hacer y como veis yo creo que el resultado ha quedado súper bonito. Seguimos con nuestros colores estrella, blanco y negro, como veis totalmente todo integrado, hemos jugado con el zócalo también negro en aluminio, que no suele verse, campana integrada, luces integradas también con su mecanismo, os las apago si queréis. La encimera de qué material está... Es porcelánico, es el material que más se está usando ahora por su resistencia y por ser muy versátil. Como veis los frontales también son cerámicos. Esto para limpiar mucho mejor quizás que azulejo, ¿no? Sí, claro, muchísimo más limpio, no tiene juntas y al final es muchísimo más limpio. Luego vemos aquí la parte esta también muy funcional, ¿no? Sí, tenemos integrado, ese es el frigorífico, la torre de horno y microondas y un pequeño escobero con electricidad, pues para enchufar el cepillo eléctrico o lo que sea. Como veis los focos también van en blanco y negro, que el interior es el negro, que el detalle queda muy muy bonito. Y en esta parte de aquí tenemos la parte del lavadero. Está como más discreto, ¿no? Está como más discreto de la cocina, que al final no es igual lo más bonito, pero estaba muy apropiado este hueco para hacerlo, para que quedara bien y que quedara muy funcional, como hablábamos antes. Bueno, pues cerramos este reportaje aquí en el salón, que ha sido decorado por Espacios Decoración. María, qué mejor lugar, ¿no? Para poner el broche a este reportaje en el que, bueno, pues hemos podido conocer vuestro trabajo, ¿no? He llevado a la realidad cada una de esas estancias. Nada, agradeceroslo a vosotros, invitar a todo el mundo que le haya gustado nuestro trabajo, a que pase por la tienda, que nosotros le atenderemos y le asesoraremos sobre todo lo mejor que podamos. Profesionalidad es sin compromiso, ¿no? También gente que tenga ideas, proyectos para sus viviendas, bueno, que se pasen por la calle Medina Celia, recordamos, de lunes a viernes mañana y tarde y por la mañana los sábados, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, casi 10 años, ¿no?, de Espacios Decoración. Casi 10 años, en diciembre haremos 10 años. Muy bien, pues muchas gracias. Nada, gracias a vosotros.